¡Vamos! 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 Y llamo ¡Vamos! ¡Vivi! Serrano 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 Nuestro cariñito, por eso yo te abandoné. ¿Tú sabes quién trae todo esto? Mi esposa. Y ahora que me afuera, ¿verdad? Ya está ella, aquí. Escúchame la manita. Ella, ella lo que me dice. ¿Dónde es buena? Yo escucho a decir una persona que está. Me pegamos. ¿Veis? Porque yo no tocaba, ella me decía. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres poner más rutas? No tengo nada de ir más a los baile. Tranquilo, vamos. Porque ha practicado. No sé qué hacer. Yo estoy dando cuenta. La daba tu hojas. ¿Salí ven? No quiero. No quiero.